El hombre yo te haría, es la paz, es la paz, es la paz, es la paz, Dios es la paz, Dios es la paz, Dios es la paz, de hacer lo que yo te haría, Dios es la paz, Dios es la paz, Dios es la paz, de hacer lo que yo te haría, es la paz, es la paz, es la paz, es la paz, Dios 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 es la paz, Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te guardaré Mi milagro Recibiré Porque sé Que te has formado Dios te Trayendo Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te guardaré Mi milagro Recibiré Mi fe Que te has formado Dios te Por mi fe Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te guardaré Mi milagro 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!